Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Land Soccer Manager Vamos a encontrar aquí nuestra maravillosa aventura futbolística Vamos a encontrar con Cavalli, Atlético de Madrid y Manchester City Bueno, vamos a comenzar a sacar uno de los partidos Que yo me supongo que tenemos 3 partidos en cada uno Y os voy a decir una cosa Estoy pensando en crear un grupo Ya me habéis dicho bastantes, bueno, me habéis pensado ya me lo han comentado bastante Y al mismo tiempo ya me habéis explicado un poquito De que va lo del tema de crear grupo Aquí, el tema este de los grupos Vale, me estuvisteis hablando de tal Entonces, ¿podríamos llegar a crear un grupo? ¿Vale? Podría ser que si, me lo estoy pensando La verdad, porque bueno, me lo estoy comentando Tal, me habéis dicho de que trata Y me parece interesante, me parece bastante interesante Entonces, me gustaría haceros Dos preguntas, primero Que, bueno Que me digáis si queréis o no que queremos el grupo Porque está claro que la gente que lo ha escrito Es porque si quiere, pero quiero también Quiero también saber si hay gente que realmente pues No quiere y el por qué Y al mismo tiempo, en el caso de que si, pues como lo llamar Y como queréis que lo llamemos, ¿vale? Entonces bueno, eso lo dejo en vuestra mano Y, eh, ah no, no, me quedo, me quedo Y vamos allá Vamos a empezar con el Cavali A ver Bueno, el Cavali que si recordáis Íbamos primero Jugamos con nuestros terceros Que el segundo y el tercero Estaba creo que a uno o dos puntos de nosotros El tercero nos ganó Y entonces ahora estamos nosotros terceros Y bueno, está todo súper empatado Vamos a jugar contra el Alger A ver si podemos hoy llevarnos la victoria Y al mismo tiempo a ver si podemos Bueno, si tenemos suerte Y nos volvemos a poner primeros O segundos Por ahí Venga Vamos, vamos Creo que he chutado Philips Creo que es Philips Que he chutado Ah Qué pena El portero salió muy bien Vamos Philips Vamos Philips Otra de Philips Venga, 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 venga Venga Vamos 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 Bueno Nos aventamos en el marcador Bien, 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 bien Hemos empezado la verdad bastante bien Veinte minutos Cero tiros del rival Un gol nuestro Por ahora Otro tiro de nosotros Por ahora si queda la sensación de que estamos Ojo Otra vez a Philips Madre mía El Philips este está a tope Está a tope el Philips Gran para del portero Venga Pural Dice que lo único que dice que Pural Es pasar a salir al portero Venga, 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 venga Cago en la leche El portero salió muy bien, ¿no? Me supongo Ah, no, lejos del poste 32, 33 El problema es que mirar O sea La verdad da la sensación de que a nivel de juego y tal Estamos dando una paliza A nivel de juego ¿Qué es lo que pasa? Que a nivel de marcador Ahora son dos Es decir, solamente es un gol diferente Ahora son dos Que Hay que decir que con un 2-0 No es que el partido esté totalmente ganado Pero al menos ya tienes un colchón Ya miras al segundo tiempo otra manera Es distinto Pero sí que es verdad que da la sensación de que Nos estamos comiendo a la alger Pero comiéndolo entero, vamos Pero bueno, vamos allá Vamos con el segundo tiempo Venga Sir Luis Sí, bueno Parece que el segundo tiempo Ha empezado un poco más tranquilo Mira Primer tiro que han hecho ellos Si no me equivoco Empezó un poquito más tranquilo Ellos han subido ahora un poquito el nivel Lo cual, pues, es normal Vale Si nos meten Si nos llegan a meter un gol ahora Sí que sería peligroso Los últimos minutos Si nos llegan a meter Sí, no, pero Ojo Si nos meten ahora Ojo a los últimos 10 minutos Vale, bien Tiene buena pinta esto Tiene bastante buena pinta El portal sale muy bien Bien, bien, bien Venga Dice que el pase es un poquito alto Pero aún así consigue rematar de cabeza Nah Nos metió Bueno, con un 3-0 Sí que el partido estaría Ah, le doy contra el palo Con un 3-0 Sí que el partido estaría totalmente ganado Que no nos metan Que no nos metan Bien Vale, bien Pues yo creo que esto ya Tiene muy buena pinta ya esto Sí, esto está ganado ya Esto está ganado ya Si nos hubiera metido algún gol De este el minuto 80 Por ahí Ahí sí que sería peligroso Los últimos minutos Pero ahora con un 2-0 Ya el minuto en el que estamos Mira, otro palo, por cierto Y algo es que Dos palos, ¿no? En este partido Si no me equivoco Creo que son dos palos Bueno, realmente creo que ha sido Totalmente merecido Me da la sensación Vamos a ver las estadísticas Pero Creo que, vamos Hemos jugado bastante, bastante, bastante bien Bueno, bueno Le voy a reclamar el bonus Ingresos fijos Más los patrones miradores ¿Puedo esto saltármelo entero? Bueno, igual Entre las vendidas Y esto le sumamos por último a Peggy Que nos da 247 Un total de 1,6 Bueno, vamos a ver A nivel de estadísticas Pues, ah, bueno Me han hecho 4 tiros a puerta Que así que hay mucha diferencia Más del triple de tiros Hemos hecho más del triple de tiros a puerta Pero pensé que me habían hecho menos disparos Y es verdad que en el segundo tiempo Han estado un poquito Más llegadores Bueno, el triple de corner Muchas posesiones Se juega un huevo más en su campo Que el nuestro Un 12% más Bueno, muy merecida la victoria Dicho esto Vamos a preparar el partido Contra el Bels Aves Vale, Bels Aves A ver cómo va USM Belaves Van quintos Uf Van quintos A un punto A dos Ah, no A cuatro A cuatro A cuatro A cuatro Por cierto Estamos ahora a un punto Mira El Cea Borge Bowe Ha perdido Creo Bueno, no Porque han adelantado un puesto Vale, no Pues no hagáis caso A lo que acabo de decir Porque me acabo de Confundir Bueno, igualmente Estamos a un punto De los líderes Del Saura Y el Paradú ¿Y quedan cuántas jornadas? Quedan muchas jornadas Bueno, aún queda un huevo de jornadas No está mal No está mal Es verdad que no Bueno, no vamos primero y tal Pero vamos bien Bueno, vamos a completar aquí Los entrenamientos Donde Dem subirá el nivel Ahí está el 68 Vamos a ver cuánto dinero tenemos Teníamos Tendríamos Unos 14 millones ¿Qué podríamos hacer Con 14 millones? Vale, yo quiero a Cutrone Voy a ahorrar para Cutrone Quiero ahorrar para ese Cutrone Vale, pues vamos a empezar a hacer La Vale, vamos a seguir con agresivos La inacción Vamos a Ah, no, no, no Me habéis dicho que hay un botón Para quitar a todos los jugadores Que yo lo estoy tapando No, no El botón no es para quitar a todos los jugadores El botón es para Tienes que quitarlo uno a uno No puedes quitar a todos A no ser que lo dejes apretado No No, no hay un botón No hay ningún botón para quitar a todos los jugadores Tienes que ir uno por uno ¿Lo ves? ¿Ves? Joder Es que me cago en la leche Tío, debería haber un botón Para que quites Para que limpies el equipo entero De verdad O sea, debería haberlo Porque la papelera que yo tapo Es Tienes que ir uno a uno No hay un botón para quitarlos a todos Bueno Hemos comentado que vamos a jugar contra los quintos ¿No? O sea, es un partido Contra los quintos Sí Es un partido difícil Bastante complicado Sí Pues entonces Quiero ver el calendario Quiero ver el calendario Después vamos a jugar contra Sí Sí, vamos a jugar contra el Belavés Y luego jugamos contra el Hussein Day Hussein Day ¿Cómo va? Hussein Day ¿Dónde estás? Hussein Day Van décimo terceros Vale A ver Pon a Abdulagi Pon a Sir Lewis Mete a Brunt Y luego Vale, a Menossi Lo vamos a poner un poquito más atrás Pon a Batanero Pon aquí a Menossi Pon aquí a Bueno, vamos a poner Pon aquí a Philips Y pon aquí a Brunt Luego Por la izquierda Mete a Dem De centrales Kosanovic Pon a Reginunse El próximo partido seguramente hagamos rotaciones ¿Vale? Es bastante posible Pon a Bueno, pon a Castells Pon a Castells Vale, pon a Castil Bueno, Castil se diría No, me da igual Ayes Con Bural En defensa Tomasen Y Bencherifa Navas Entrenamientos No vamos a fichar a nadie porque quiero a Cutrone Vale Entrenamientos Vamos a entrenar a Naday Eh Pum, 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 pum Hombre Pues Pon a Ayes Que subirá al 69 El número de la magia El número de la magia Entrena a Tessy Entrena a Keylor Vuelve para acá Vamos a ir a Especialistas Brunt Capitán Vale, un momento Penaltis Que lo tire Brunt los penaltis Luego las faltas Bueno, pon a este Y pon Batanero Me parece bien Entrenamiento ya está Especialistas Listo, 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 listo Vamos a mirar el estadio Que se debería haber completado ya Aquí está El terreno de juego Y ya tenemos dos de tres estrellas Y ahora no estaría mal Voy a subir Empezar a subir la capacidad Vale, dirección Patrocinadores Como vas Como vas Perfecto, listo Pues dinero a Peggy Que Peggy nos lo guarde Y yo creo que estamos No sé por qué Tengo la sensación De que se me olvida algo Sí, porque No vamos a fichar a nadie Así que sí Vamos con Atlético de Madrid Venga Vamos con Atlético Juegos contra el Real Madrid Madre mía Atlético de Madrid Real Madrid Anda si no hay salseo ahí Vamos allá Venga Buen tiempo El este no sé qué Gran gusto por la mañana Comenzar Vamos allá Venga Vamos Saúl Venga, hay que ganar el Real Madrid Venga, venga, venga Hay que ganar el derbi Vamos Vamos Hay que ganar el derbi, señores Los Atlético de Madrid Real Madrid Siempre son partidos de algo más Vamos en Didi Vamos en Didi Madre mía Qué inicio Madre mía Qué inicio Increíble Madre mía El inicio El inicio está siendo espectacular Ahora va y mete Cantetti Os imagináis A ver Claro Con un 3-0 Joder El partido no está ganado No está ganado por el minuto que es Es muy temprano Lo que pasa es que ya Joder 3-0 Bueno Ahora si mete Disco Que aún así sería una muy buena ventaja Un 3-1 Pero Estoy flipando Nos ha entrado todo Mira, parado del porteo Nos está entrando todo Ay, he expulsado a Karim He expulsado a Karim Madre mía Si el Madrid ya lo tenía Lo tenía bastante mal Ahora con Karim Benzema O sea, ahora con 10 jugadores Sin Karim Benzema Es que solamente nos ha hecho un tiro Creo Creo que solamente nos han hecho un tiro En 47 minutos Julines Me parece increíble, la verdad No sé Creo que A ver Realmente para ir 3-0 En 45 minutos Tú tienes que hacerlo bien Pero al mismo tiempo El rival lo tiene que hacer mal Si tienen que juntar las dos cosas Muy bien O sea, bien lo tienes que hacer tú Y mal el otro Si no Puedes ir ganando tal Pero tampoco con un 3-0 Sobre todo ante un Real Madrid A María Jovic Igualmente Mirar las dos tarjetas Que le han sacado el Madrid Uno ha sido por Chutar un balón Tres el silbido del árbitro Que es el de Jovic Y a Karim Benzema Por quejarse al asistente Creo que fue O sea, fueron dos quejas Dos tarjetas Totalmente evitables Que sí La de Kevin De Bruyne también Bueno, otro gol Madre mía Madre mía Teníamos problema de gol Creo que llevábamos dos partidos Sin marcar goles Creo que llevábamos dos partidos Sin marcar goles Y al Madrid vamos Y le metemos 5 No sé qué está pasando Teníamos problemas de goles Muy serios De no marcar Y ahora en este partido Al Madrid 5 Y espérate Estamos a tope 5 goles Madre mía 5-0 a la Madrid Contra el palo Bueno, el palo tenía que venir Amarilla Courtois Ver no guardar la distancia En una falta Son tarjetas estúpidas Mira Lo creo que con un 5-0 Con un 5-0 Yo creo que ya era para Ya estaba bastante bien Pero ya un 5-0 Dios mío 5-0 al Real Madrid Al Real Madrid Locos Increíble Increíble Vamos a ver las estadísticas Pero A mí me da la sensación De que no lo habíamos comido Me da la sensación Bueno Ingresos Patrocinadores Lo sumamos Las entradas vendidas Y por último El Peggy Nos da un total de 3,8 millones Bien sanetes A nivel de estadísticas Madre mía Un tiro a puerta Un tiro a puerta Uno Uno Madre mía Madre mía Venga Uy, que pago ha subido el 104 Bien, pues ¿Cuánto dinero? No, no, me he metido en esto ¿Cuánto dinero tenemos? Vale, tenemos 40 y algo Ay, no, no Bueno, sí La tabla la quiero ver Sí A 5 puntos El español ha ganado su partido ¿Cuántos partidos quedan? Bueno Hay tiempo Todavía hay tiempo Aún podemos ganar la La liga Está complicado Pero aún podemos ganar la liga 108 millones Aller ¿No ha puesto en venta Aller? Aller lo ha puesto en venta Tiene un 98 Aller lo ha puesto en venta ¿Qué tenemos nosotros? Claro, es que nosotros jugamos con un delantero solo A nosotros es que no nos vale la pena Jugamos solamente con un delantero No nos vale No nos vale la pena Voy a poner, por cierto A Morata a vender Porque al jugar con un delantero No puedo, ¿por qué? Pero tío Déjame tener 2 delanteros Por favor Que juego con un delantero solo Me sobran, tío Me sobra uno Es que me sobró un delantero No puedo vender a Morata Me sobró un delantero Jugamos con un delantero centro solo O yo, Félix O Lemar Y prefiero quedarme a Lemar Porque es un punto de diferencia Y son 3 años más joven Quiero quedarme con Lemar Y quiero vender a Morata Pero no me deja No puedo vender a Morata No hay ninguna Es que me sobra Morata Me sobra Morata ahora mismo me sobra Pues Hombre Le voy a hacer una oferta Por Aller Ay no, no Por River Paul no No me deja Es una oferta mucho más baja Ya lo sabe Pues no voy a fichar a nadie Voy a ahorrar el dinero Voy a ahorrar el dinero Vamos a hacer el equipo Vamos a jugar contra el Betis ¿Cómo va el Betis? El Betis, el Betis, el Betis El Betis, el Betis Va Bastante mal Bien Pues ¿Ves? Yo por ejemplo Le doy a la papelera Que me habéis dicho Que se quitan todos los jugadores Pero no se quitan todos los jugadores Tienes que quitarlo uno a uno Simplemente se pone la X Pero tú lo tienes que quitar Coño de la madre Bien Pues Mira Este partido Lo va a jugar Lemar Bueno Lo va a jugar Morata Lo va a jugar Morata Porque todavía tiene un punto más de media Aunque quiero vender a Morata Vamos a hacer bastantes cambios Vale, os lo digo ya Vamos a hacer Rotasados Vamos a hacer Rotasados Rotaso Vamos a poner esto aquí Pon a Pon a Jiménez Y pon a tal Rotasados Uy Ha sonado la puerta Pon a Llorente Vale, vamos a empezar Sí, Llorente Pon a Pon a Thomas Que tiene más defensa Pon a Koke Pon a Saúl Y el último va a ser Kevin Meta Kevin Luego un banquillo bastante titular Pon a Joao y Alemar Hamsik Kanté Stark Delete Entrenamientos Pues mira Lemar sube el 92 Lemar sube el 92 Es que mira Joao feliz Puede subir todavía una barbaridad Vale, pues pone a entrar Pone a entrar a Joao, tío Es que sube como Sube con la espuma ese chico Pone a entrar a Ndidi Eh Pa, 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 pa Mira Delete y Stark Suben los dos Voy a subir a Stark Y aquí pueden entrenar a Kepa Vale, perfecto Luego Eh, el árbitro Madre mía El árbitro, vamos Un poco más enfadado Y mata a su familia entera Pon con cuidado Especialistas Eh Kevin De Bruyne Capitán Vale, sí Deja a Kevin De Bruyne Capitán Penaltis Pon a Kevin Faltas Kevin Y Corners Saúl Venga Especialistas Entrenamiento Estamos, estamos, estamos Nos falta el estadio Donde, bueno Se ha completado aquí el entrenamiento Vamos a Poner un poquito más Y Patrocinadores Por último Que nos falta uno 181 99 180 El de 181 Aquí, confirma El de Mario Ahí, ahí El de Nintendo A tope A tope con Nintendo Vale, ponlo en Peggy Y aquí ya estamos Eh, te hemos cuento millones Me gustaría ser fichajes Y es verdad Me gustaría, hombre El Tobin ese El Tobin ese Me alegra la vista Pero bueno Delante del centro Tampoco necesitamos tanto Iría más a porque sí Pero no, no, no llega Pero porque sí Me gustaría Bueno, siguiente Vamos con el Manchester Manchester City Vamos con Let's go With the Manchester City Team Club Como decía Como decía Me hace mucha gracia Porque siempre que Cacá hablaba No sé Es que Bueno, cosas en total Y decía Estoy muy contento Con el club No sé Me hace mucha gracia Como que Club Siempre me ha llamado la atención Bueno, vamos 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 Bien, Thiago Bien Joder, macho Hemos empezado este partido también Bueno, un tiro lejos De Weasley Venga, Weasley Weasley Pórtate bien Joder, puto Harry Potter De mierda Gol mágico Debería haber dicho Venga, Thiago De chilena Vamos, vamos Vamos, vamos Muy complicado De chilena Es muy complicado Tenemos que ver Porque realmente Por ahora No hemos empezado Del todo bien Esta 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 liga No la hemos empezado Del todo Del todo bien Entonces a lo mejor Vamos a tener que cambiar La formación A lo mejor Y realmente Nos está llegando un huevo La Stoneville Así que A lo mejor Vamos a tener que cambiar La formación A lo mejor Si Yo quería aprovechar El Manchester City Todo el poderío Ese ofensivo Que tiene Pero creo que Nos está descompensando Mucho el equipo Así que Creo que vamos a tener Que cambiar La formación Porque yo vi Que teníamos ahí Por ejemplo Que Venga, venga, venga Joder Teníamos Agüero Sterling Sané O sea Teníamos Un equipo Cabrera Jesús Bastante Bastante potente A nivel ofensivo Y dije Bueno Pues vamos a intentar Meter más ahí Pero creo que Nos descompensa Mucho el equipo Creo que sí Entonces No sé Veremos a ver Cómo Si no vamos a tener Que cambiar la formación Vamos a tener Que cambiar la formación Yo creo ¿Para dónde el portero? Porque nos está Acostando contra La Stoneville Contra el United Contra el United ¿Qué fue? Perdimos Creo que perdimos Contra el United Y nos está llegando Un huevo El Aston Villa Un huevo El Karol S Me está tocando los huevos Y el Weasley De Harry Potter También Esos dos Me están La están liando Partísima Amarilla Venga, venga, venga Está solo Está solo De que abres a Gabriel Venga, Gabriel Venga, venga Está solo Está solo ¿Qué ha pasado? ¿Cómo has fallado eso? No me digas que al palo Por favor Tío, Gabriel Penalti Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos de penalti Vamos, vamos, vamos Bueno, bien Bien, Tiago Lleva doblete, Tiago Si no me equivoco Buen balón Creo que chuta Smalling Creo que es Smalling Gol de Smalling Gol de Smalling Pues 3-1 Amarilla, Tiago Pues ahora sí que tengo dudas ¿Cambiamos la formación O no cambiamos la formación? Sí Cambiamos la formación Vamos a cambiar la formación Sí Bole de Carrón No, no El Weasley Tío, el Carrón y el Weasley Me están tocando los huevos El Carrón y el Weasley Qué pesados, tío Qué cansinos Venga, acaba el partido Venga, que Vamos 88, 89 No, 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 no No, 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 no De chilena No, 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 no Por favor No, 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 no Venga, cábate, anda Esto no funciona Esto no termina de funcionar Esto no termina de funcionar Aquí vamos a tener que cambiar algo Aquí vamos a tener que cambiar algo Sí, aquí vamos a tener que cambiar cosas Vamos a ver Vamos a ver las estadísticas Pero Creo que van a ser muy similares Las estadísticas Creo Me da la sensación al menos Pero aquí vamos a tener que cambiar cosas Entonces Si cambiamos la formación Vamos a tener que vender varios jugadores Sobre todo a nivel ofensivo A ver Ahí, ahí Bueno, un poco más de tiros a puerta Pero bastante más similar Van algo más de posesión Y se juega solamente un 2% más en campo rival Aquí vamos a tener que cambiar cosas, chicos A ver Lo primero que vamos a hacer Va a ser completar los entramientos Donde Stone subirá el nivel Y Areola está a puntito Vamos a jugar contra el Shellfield Unite Mira la bandera de Venezuela Ahí está mi Venezuela Ahí estamos A ver Limpia el equipo Pero aquí vamos a tener que cambiar cosas Mirad Porque Claro Con el ataque Espérate un momento Con el Con el ataque que tiene el City Dije Bueno, pues más delanteros Pero si es verdad que esto no tiene que funcionar No ¿Qué medios centros tiene? ¿Qué medios centros tiene? Vale A ver Estoy viendo entre una Bueno, quiero ver en dibujo la 4-3 No Dos delanteros Quiero dos delanteros 4-4-2 ¿Qué diferencia entre esta 4-4-2 y esta? Esta tienes un medio a punto y un MC Y esta tienes Juegos por los lados Vale, vamos a sacar esta pues Tío, nadie quiere a Márez Nadie quiere a Márez No han hecho ninguna oferta por Márez ¿En serio? ¿Cuánto? 14 millones por Márez, chicos Pero es que nadie quiere a Márez Porque nadie quiere a Márez Tiene un valor de 19 ¿Por cuánto yo lo he puesto en venta? ¿Por cuánto yo lo puse en venta? A ver Ya Márez lo he puesto en venta por 38 Vale, por 38 Y me quieren pagar 14 Voy a negociarlo Págame al menos el valor de venta, por favor 20 millones Bueno, es un poquito más El valor de mercado de él al menos Vale ¿Cuánto dinero tenemos? 31 millones Está Luis Suárez en venta Hombre, Varel está interesante Varel no está mal El problema es que yo creo que vamos a tener problemas de mediocampo Sí, tenemos problemas de mediocampo Tenemos problemas de mediocampo Oye, me pone ahí que hay un jugador entrenando Completa Tenemos problemas de mediocampo Tenemos que fichar MCs Si finalmente hacemos este cambio de formación Vamos a necesitar MCs Vale, pues Va a entrenar Dembélé Dembélé va a entrenar Así que pone a este Y pone a este Vamos a poner a vender delanteros Pone a vender a Agüero Pone a vender a Agüero Pone a vender a Agüero MCs Vale, defensa y tal Aquí estamos bien Si sacamos 2 Unitaríamos Dembélé, Sterling, Silva Gabriel Nos sobran 2 Vale, nos sobran Agüero, Márez Y aún así nos sobran Hombre, Silva se podría vender Silba se podría vender 58 millones por él Y con Gabriel, Jesús y tal Lo tendríamos Así que por si acaso Voy a quitar a Silva Pone a Va a entrar Dembélé Si entra Dembélé Pone a Sané Luego aquí vamos a tener que poner A todos los mediocentros No nos queda otra que poner a todos No nos queda otra Y vamos a necesitar Más MCs Pero bueno Por ahora deberían de aguantar Si no Haremos algo raro Y tendríamos que jugar Con algún jugador de campo Ahí Algo raro tendríamos que hacer O sea Algún jugador de Delantero De medio centro O algo así Si no nos queda Si no nos queda otra Lo intentaremos evitar Claro está Pero si no Pues Va a ser lo que Es lo que hay Vale Le he puesto un poco al revés Creo, ¿no? Pone a Ederson Creo que le he puesto al revés Pone Smolding Y aquí pone Espérate Pon aquí A Zinchenko Zinchenko Eso es Vale El banquillo Dembélé Tío Y el otro banquillo Dembélé Es Gabriel No tengo MCs Voy a poner DMCs DMCs Voy a poner Pon a Mare Pon a Mare Ya Ya silba Me falta Me faltan MCs Pero bueno Ya al menos Para esto Lo tendríamos Es que me tengo que fichar a uno Tío Voy a fichar a uno Voy a fichar a uno Aunque sea barato Pero aquí estamos Centrocampistas A uno Joven Un joven Suelo Estoy viendo a Varela La verdad es que Varela 22 años Estoy por fichar a Varela Vamos a fichar a Varela Ahora me supongo que Varela No sería el mejor fichaje Y tal Y todo eso Pero lo necesitamos Yo creo que realmente Lo necesitamos Entonces voy a cambiar aquí Quita a Mare Y pone Pone a Varela Y él va a ser el jugador Que va a entrenar aquí 12 atacantes Sube a Dembélé Mira Varela Que subirá a la 88 Tampoco hay mucha diferencia 88 Varela 22 años Subirá Subirá bien Bueno Está ahí Pone a Laporte Y Areola Bien pues mira Tres jugadores subirán de nivel 88 96 Y 100 Perfecto Vamos a mirar un segundín El estadio Completa esto Y mira el entrenamiento Ya está a tope Pues con entrenamiento a tope El terreno de juego Deberíamos también De terminar de subirlo Ponte el terreno de juego Es pie de dirección Patrocinadores Esto está bien Pues bueno Vamos a ver Si podemos sacar algo aquí Positivo A ver si el cambio de formación Nos viene bien El árbitro está muy contento Así que voy a ponerme agresivo Si voy a dejarlo Voy a dejarlo así Yo me supongo que así A lo mejor Lo que pasa es que esta defensa profunda No me termina a mí de convencer Así que voy a poner Apoyo el centro No esfuerzo de juegos No embarcan en zonas Pongo así Pasas un poquito más rápidos Estilo neutral Si me parece bien balanceado Vamos a ver así A ver si terminamos De hacer funcionar De hacer funcionar A esto Porque a nivel de puntos Estamos a 3 puntos del líder Estamos a 3 puntos del líder O sea que mal Mal No vamos Pues por aquí Lo vamos a ir dejando Creo que está todo hecho Bueno Me habéis enviado más solicitudes Pero Creo que sigue esto Petado Petado A ver No Está petadísimo No cabe nadie más Chicos Por aquí lo dejamos Vamos a ver si el nuevo formación Nos sirve Y luego Con el cabalí Atlético de Madrid Brutal Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima